Y seguimos con la lectura. Ahora nos vamos a la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana a una donación de libros para chicos y chicas. Así es, eligieron varios cuentos escritos por niños para convertirlos en libros e hicieron una actividad para regalárselos a otros chicos. Con esta actividad esperan motivar a los chicos y chicas a embarcarse en la aventura de leer. Además, hasta pueden escribir sus propios libros. Estamos en la Biblioteca Juvenil Infantil en la actividad de donación de libros. Mi cuento se llama Las constelaciones y yo me inspiré sobre lo de la astronomía. Se trata de una niña que quiere conocer un poco más de lo que hay afuera y lo que hay en el espacio. Yo escribí un cuento en un libro que hay más historias de mis otros compañeros. Entonces, están todos en un solo libro y lo pueden encontrar en el libro. El libro se llama Caleidoscopio y mi cuento se llama La vaca avanzada. Y mi cuento se llama La vaca que ella decidió aprender a ser una persona y ella luego aprendió a hacer muchas cosas y fue a la ciudad. Y luego no le gustó porque estaban quejando de ella y volvió a la granja. Este libro se hizo para motivar a todos los niños a escribir, ya que cumplen sus sueños y para nosotros cumplir nuestros sueños también porque nos gusta escribir. Mi cuento se llama Taxi para las Estrellas y se trata de un niño llamado Diego que tiene una aventura en el espacio. Me gusta escribir por mi abuela que es escriptora y yo me inspiro de ella para escribir y así he escrito el libro Taxi para las Estrellas. Mi cuento es Astratus Pumulustus y me inspiré mucho en ese cuento por que la gente tenga creatividad. Un consejo es que no paren de imaginar y siempre usen su creatividad para todo lo que hagan, ya sea cuentos o cualquier otra cosa. ¡Aplausos!